Los mexicanos en tránsito que acudan a las casillas especiales solo podrán votar por los candidatos a la presidencia de la república y senadores, informó un consejero del Instituto Electoral. Se va a registrar el voto comúnmente, pero tiene que haber una computadora, ¿verdad?, en la cual se cheque que efectivamente el ciudadano que va a votar está dentro del registro nacional de electores. Le voy a poner a usted un ejemplo, si usted va a ir a votar por gobernador del estado, el que usted quiera, de Morelos, y usted quiere votar aquí en Coahuila, pues no se puede, no se puede porque no está usted registrado en ese padrón electoral. Tampoco se podrá votar para elecciones que se realicen en otro estado o municipio. Sin embargo, los pasajeros en tránsito que están en todo el estado van a votar por la posibilidad de senadores que son para todo el estado, van a votar por la posibilidad de presidente de la república que es a nivel nacional, pero no podrán votar por diputados si no están y tampoco si no están dentro de su distrito, ¿verdad?, y tampoco podrán votar por alcaldes. Añadió que todo el voto que se ha emitido por Margarita Zavala, quien renunció a la candidatura independiente, será declarado nulo, ya que aparecerá en la boleta porque la ley ya no permitía la reimpresión y además iba a tener un costo muy alto. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.